¿Por qué? ¿Quieres nada más de ti? ¿Por qué? ¡Lo que quiero es correr! Habla, miente, todos tus discursos no me van a vender. Habla, miente, todos tus discursos no me van a vender. Yo sigo adelante, no te quiero gritar. No quiero nada más de ti, ¿por qué? No me va a favorecer. No quiero nada más de ti, ¿por qué? ¿Se escucha o no? ¿Sí o no? ¿Qué es esta noche de rock? Lo mejor es correr. Habla, miente, todos tus discursos no me van a vender. Habla, miente, si no me van a vender. Habla, miente, todos tus discursos no me van a vender. Habla,!! Habla, miente, todo tus discursos no me van a vender.